Hola, hola caramelitos, bienvenidos a mi canal para este video Les traigo lo que para mi serían los básicos de maquillaje Obviamente yo les voy a mostrar como de un mismo rango Diferentes productos y diferentes marcas Para que ustedes se acoplen a las que más les guste Y pues no siendo más, vamos a empezar Bueno caramelitos, vamos a empezar Para mi algo muy importante es tener una muy buena crema hidratante Existen muchísimas en el mercado Y yo quiero decirles mi favorita Porque esta crema me ha gustado muchísimo Y es súper económica Y es esta crema de aquí Que es una crema humectante de la marca Vogue Y dice que tiene extractos de germen de trigo Y lacticina de soya A mi me encanta, además huele súper rico Ya la voy a terminar No sé si ustedes vean que está como por aquí Ya se me va a terminar Pero yo siento que no podía hacer este video sin recomendarles esa crema Pasando a los primers No les voy a recomendar ningún tipo de primers Porque hay personas que les gusta usar primers Hay otras que no Yo les recomiendo simplemente que investiguen un poco Acerca de sus necesidades Y que primers pueden ayudarlos con eso O ayudarlas con eso Y así se van dando como cuenta de que primers necesitan Y vamos a seguir con las bases Y para las bases les tengo cuatro productos de marcas diferentes Yo por lo menos aquí tengo la base de Elea Girl Que igual en pantalla y en la caja de información les dejo los nombres completos Para que ustedes se puedan guiar Y con los tonos también Esta es en el tono bronce Y esta tiene una cobertura media, modulable Yo les hice una reseña de esta base Que por aquí arribita se la dejo Y de igual forma en la caja de información están los links De todas las reseñas que les he hecho Esta me gusta mucho Pero no la uso como para el día a día Esta me gusta mezclarla cuando tengo algún evento importante Con una base que me dé como un poquito más de cobertura Como esta de acá Que es la base de It Cosmetics Entonces yo como que la mezclo un poquitito También tengo una base colombiana Que es esta de aquí Que es de Dulce Bella Para las personas que me vieron desde hace mucho Vieron que la usé muchísimo en mis videos Esta base ya es todo lo que tiene Ya se me va a terminar Pero esta tiene una cobertura perfecta Una base que yo sí uso para el día a día Es esta de aquí Que es de la marca Vogue Es la efecto total 6 Y siento que pues no cubre tanto Es la que llevo puesta ahora Sí se oxida un poquito Pero me parece que es buena para el día a día Hay días que sinceramente no quiero maquillarme tanto Así que uso esta base porque siento ligerita Y es para el día a día No necesito tampoco que me cubra todo lo que tiene que cubrir una base Entonces sí me gusta esta porque es muy muy linda Y una base con un poquito más de cobertura Es esta de aquí que es de la marca Jordana Esta es en el tono 10 Y esta de acá es en el tono bronce Y la de Dolce Bella Que me han preguntado mucho por Instagram Es en el tono 4 Entonces creo que la de Dolce Bella Esta es la más oscura No estoy segura O por lo menos hasta el tiempo que las compré Esta era la más oscura Esta base me gusta muchísimo Y también les tengo una reseña de esta base Que en la partecita de abajo se las dejo De esta base de aquí también les tengo reseña Así que vayan a verla si quieren saber un poco más de la base También si quieren saber alguna reseña de algunos de los otros productos Déjenmelo en los comentarios Esta base me gusta muchísimo Porque me da un poquito más de cobertura de lo normal Pasando con los correctores Yo tengo Este es de la marca Colourpop Y es un corrector Que nos sirve para iluminar Porque es un poquitito más clarito que mi piel Y tiene una muy buena cobertura Yo les voy a hacer como este Tiene muy muy buena cobertura Se difumina súper fácil Y este es en el tono Golden 40 Otros dos correctores Son estos de aquí Este es de la marca L Girl Me parece que tiene una muy muy buena cobertura Y este corrector por sí solo Me ayuda a esconder lo que son mis ojeras Cambio este corrector No por lo que es tan claro Me sirve solamente para iluminar Las zonas altas de mi rostro Cambio este por ser el color exacto de mi piel Me sirve para esconder un poco más las ojeras Y eso No es tan pesado No son tan pesados Yo siento que se difuminan súper fácil Y no a mí en lo personal No me remarcan lo que son las arruguitas Debajo de los ojos Así que por eso me gustan Este de aquí Es en el tono Y vamos con este corrector De Mix Este corrector Si es mucho más pesado Que los otros dos Este corrector Es a prueba de agua Así que es más pesado Tienen que tener más cuidado Cuando lo vayan a aplicar Aplicar poquitito producto Igual este corrector Solo lo uso en los momentos especiales Cuando tengo un evento O algo súper importante Que quiero que mi piel Se vea súper Bonita para las fotos Que se vea como piel de porcelana Ahí es donde uso este producto Pero del resto No lo uso Por lo que es tan pesado Si llega como a remarcar Un poquito Las arruguitas De la parte de abajo De los ojos Entonces Sí Tienen que tener cuidado Con este corrector Ahora mis amores Para sellar todo esto Les tengo tres productos Dos son marcas colombianas Y una pues Obviamente extranjera Y les tengo por aquí Estos polvos sueltos Yo no uso polvos con color Pero si ustedes Pues quieren Pueden buscar bastantes Polvos con color Esto lo que agregaría es Que el rostro se viera Más pesado De lo que ya está Si digamos Usamos Unos Una base muy Muy Pesada Entonces se va a ver El rostro más acartonado Yo tengo estos de aquí Que son polvos sueltos Estos son de la marca Sammy Tengo estos de aquí Que son de la marca Eleger Que estos son Súper finitos Estos si batallo Un poquito Cuando los quiero Como difuminar Para que no se vea Como Como El polvito Ahí Entonces Estos son Súper fáciles De difuminar Los de Eleger Los de Sammy No tanto Así que aplico Súper poquito Y no lo dejo Como un rato Haciendo el baking Sino que lo retiro Inmediatamente Inmediatamente Más tiempo Que cuando Las uso Normalmente O cuando hago Mis cejas Normalmente Sin aplicar Ningún tipo De producto Amores míos Vamos a pasar A nuestras cejas Y para las cejas Yo les traigo Cuatro productos El primero Es este lápiz De aquí Que es de la marca It Cosmetics Y viene en esta punta De acá Trae como El lapicito Que dibuja La ceja Y en esta punta De acá Trae como El cepillito Para peinarlas Y me parece Súper práctico Porque está De un muy buen tamaño Que puede ir En tu cosmetiquera Y puedes Puedes retocarte Las cejas En cualquier parte Ahora Otra parte Otra forma De hacernos las cejas Es con una pomada Yo tengo esta de aquí Que es de Sammy Es Súper fácil De usar Simplemente Que para esta Si tienes que tener Como tu brochita Para poder aplicarla Eh Aplicar El producto En las cejas Pero Y también También Quedan muy Muy naturales Las cejas Con estos dos productos Este O no sé si es por Gustos Pero a mi Como me gusta La ceja Así Un poquito Más oscura Siento que esta Me la deja Muy clarita Entonces Por eso Siento Que las deja Como más natural El tercer producto Para cejas Que es el que llevo Aplicado El día de hoy No sé si lo Alcancen a ver Es este Productito De aquí Que también Me deja las cejas Muy naturales Simplemente Les da como Un color Mientras las peina Es este Productito De aquí Que se llama Precision Brush Es de la marca Corporativo Maravilla Y este Es en el tono Café oscuro Ellos tienen Negro Café rojizo Café claro Café medio Entonces Ustedes pueden Como elegir Entre todos Esos Cuáles va mejor A su tono Y Todo eso Entonces Si Viene como Esta Y Por último El que Casi No Uso O Que Uso Cuando Tengo Que Maquillar A otras Personas Es Esta Paletita De aquí Es una Paleta Igual Como si Fuera una Paleta De sombras Pero es Para las Cejas Yo se las Muestro Esta Partecita Aquí Es Una Cera Y De resto Este es Un Iluminador Y Trae Dos Tonos Es Un Cuarteto Muy Bien Hecho Y Bien Pensado Vamos A pasar Al Contorno Y Para El Contorno Le Tengo Dos Productos Uno De Ellos No Es Necesariamente Para El Contorno Este Productito De Aquí Que Es Una Sombra Esta Es En El Tono Cocoa Y Esta Es De La Marca Que Hel Javive De Corporativo Maravilla Esta Sombra Me Parece Súper Súper Linda Para Cualquier Tono De Piel O sea Cualquier Tono De Piel Puede Usar Esta Sombra Como Contorno Es El Que Llevo Puesto Yo En Este Momento Y No Se Ve Como Fuerte Al Contrario Se Ve Un Contorno Muy Bonito Y Natural Porque Lo Que Nosotros Queremos Lograr Con El Contorno No Es Que Se Vea La Línea Sino Que Se Asemeje A La Sombra Que Tenemos Normalmente En Esa Parte Otro Productito Que Tono Más Oscuro Que Mi Piel En Este Caso Es Un Tono Muchísimo Más Oscuro Y Es Un Tono Más Neutro Este Lo Uso Cuando Quiero Remarcar Más Cuando Tengo Un Maquillaje Más Pesadito Un Maquillaje De Ojos Más Intenso Entonces Me Gusta Más Usar Este Contorno Para Eso Porque Se Marcan Más Lo Que Son Las Sombritas En Muchos Bardop Y Es En El Número 13 Moreno Continuamos Con Lo Que Son Los Rubores Y Para Los Rubores Les Tengo Cinco Propuestas De Rubores Para Que Ustedes Vean Que Pueden Usar Muchos Tipos De Rubores Esto También Yo Creo Que Demasiado Calor Entonces Como Que Me Ruborizo Solita Ya Luego De Estar Un Rato En La Calle Pero Si Ustedes Les Gusta Usar Rubor Yo Les Tengo Unos De Diferentes Precios Si Ustedes Buscan Unos Económicos Yo Les Recomiendo Estos De La Marca Bardop Que Son Los Que Yo Tengo Aquí Y Que Ustedes Me Han Visto Usar Muchísimo En Lo Que Ha Corrido De Mi Canal Obviamente Ustedes Tienen Que Buscar El Tono Que Vaya Perfectamente Con Su Piel Como Buscar El Tono Simplemente Es Mirarse Como Se Pone Su Piel Al Contacto Con El Sol O Cuando Terminan De Número 9 Ilusión También Tengo Por Aquí Uno De Colour Pop Que Este Es En El Ton Coin Pores Yo Soy Súper Mala Con El Inglés Perdón Y Este Así Que Es Como Más Fuchsia Entonces Si Me Gusta Más No Se Si La Luz Deje Ver Bien Los Tonos Este Es De Tengo Este De Aquí Que Es De La Marca Noemi Arboleda Lo Que No Me Gusta Es Que Venía Con Una Brocha Que Nunca La Usé Y Solamente Viene Como Esta Partecita De Rubor Pero Es Un Color Muy Bonito Es En El Tono Ambrosia Y Por Último En Rubores Les Tengo Este De Aquí Que Es De La Marca It Cosmetics Y Es Un Color Como Duocromático No Se Si Lo Alcancen A Ver Es Super Super Bonito Y En La Biel Se Ve Muy Bonito Y Es Totalmente Mate Vamos A Pasar Con Los Iluminadores Y Ustedes Saben Que Yo Amo Los Iluminadores Voy A Mostrarles Primero Uno Líquido Que Este Es El Único Iluminador Líquido Que Tengo Este Es De La Marca Elf Y Rosita Pero Cuando Lo Aplicamos Por Lo Menos Aquí Miren No Se Si Lo Alcancen A Ver Se Ve Como Plateado Entonces Eso Creo Que No Va Muy Bien Con Mi Tono De Peer Pero Pues Lo Lo Hago Funcionar Y Me Gusta Lo Que Si Me Gusta De Este Iluminador Es Que Se Ve Como Como Si Estuvieras Mojadita No Se Es El Efecto Polvoso En Lo Que Es El Rostro Entonces Este Si Me Gusta Muchísimo Por Ese Por Ese Lado Pero No Me Gusta Que Sea Como Tan Plateado Si Cuando Lo Usen Tienen Que Agitarlo Bien Otro Producto En Crema Volvemos A La Marca Colourpop Y Este Se Llama Yumi Cocis Este Producto Me Encanta Es El Iluminador Que Traigo Hoy Como Cálmate Entonces Este Iluminador Me Gusta Muchísimo Y Así Es Como Se Ve Osea Es Super 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 Lindo Miren Eso Y Es Como Más Doradito Es Un Tono Más Champagne Entonces Como Que Queda Muy Bien En Mi Piel Obviamente No Así Sino Bien Difuminado Vamos A Pasar A Los Iluminadores En Polvo Y Yo Les Tengo Cuatro De Iluminadores En Polvo El Primero Tengo Este De la Marca Elf Que Es Super Super Bello Es Así No Se Si Lo Alcancen A Ver Por Aquí Y Se Ve Super Natural Cuando Lo Aplicamos Osea Es Como Igual Como Si Estuviéramos Mojaditas No Se Como El Efecto Polvoso O Los Brillos Ahí La Brillantina Encima Tengo También Este De Aquí Que Es De La Marca De Bisú Este Iluminador Me Puede Encantar Ustedes Saben Estes Rayos De Sol Lo Aplicar Acá Es Más Dorado Es Este Que Está Acá Arriba Es Más Dorado Y Me Encanta Muchísimo Miren Esa Luminosidad Vamos Eluminador Pero En Realidad Es Una Sombra Pero Es Tan Bella Que Yo Siento Que Puede Servir Como Iluminador Esta Es De La Marca Dolce Bella Es Esta Que Está Aquí Y Es Esta Se Ve Así Y Esta Si Es Más Intensa Miren Eso O sea Miren Eso Vamos A Pasar A Mi Parte Favorita O Una De Mis Partes Favoritas Que Son Las Sombras Para Las Sombras Yo Escogí Estas Dos Paletas De Aquí Esta Del Lado De Acá Es De La Marca Dolce Bella Y Trae Tonos Nudes Súper Bonitos Trae Unos Tonos Perfectos Para Transición Trae Tonos Perfectos Para Iluminar Y Trae Tonos Perfectos Como Para Oscurecer Un Poquito Más La Cuenca Y Escogí Esta Paleta De Acá Que Es De La Buenísima Porque Trae Muchos Tonos Con Los Que Podemos Hacer Lo Que Son Diferentes Looks Y Diferentes Maquillajes Es Decir Si Queremos Hacer Un Maquillaje En Tonos Azules En Tonos Morados En Tonos Dorados Entonces Tiene Como Esa Gama De Colores Con La Que Podemos Jugar E Interactuar Para Hacer Mejores Maquillajes Ahora Vamos A Pasar A Las Pestañinas Tengo Las Pestañas Súper Súper Largas Entonces Si Me Gusta Como Que Resalten Un Poquito Más Yo Tengo Tres Pestañinas Favoritas En El Momento Primero Esta Esta De Aquí Que Es De La Marca By Apple Y Esta Tiene Extensiones De Pestañas Es Que Tienen Fibras Que Se Adhieren A Bueno En Realidad Todas Tres Tienen Fibras Que Se Adhieren A Nuestro A Nuestra Pestaña Y Les Hace Beber Más Gruesas Y Mucho Más Largas De Lo Que Son Todas Son Efectos Pestañas Postizas Vamos A Continuar Con La Pestañina De Vogue Esta Es Full Extensión También Tienen Fibras No Se Si Ustedes Vayan A Alcanzar A Verlo Pero Tiene Fibras Que Se Adhieren A Tus Pestañas Yo En Pestañina Entonces Esta También Que Es De La Marca Paridelux De Corporativo Maravilla Tiene También Es Efecto 4D Y Tiene También Fibras Que Se Adhieren A Tu Pestaña Para Hacer Tus Pestañas Más Grandes Y Amplias Esas Tres Pestañinas Les Cuento Que Son Mis Tres Pestañinas Favor Y Vamos A Pasar A Los Labios Y Aquí La Verdad No Se Que Mostrarles Porque Hay Tantos Colores Y Tantos Gustos Que No Se Si Ustedes Se Apliquen Tonos Oscuros Tonos Claros Así Que Yo Les Voy A Les Voy A Mostrar Tonos Nude Y Lo Primero Que Voy A Hacer Es Mostrarles El Tono Que Llevo Puesto El Día De Hoy Y Es Este De Aquí Que Es El Labial De Mia Terra Este Que Llevo Puesto Ustedes Me Lo Dieron Usar Muchísimo En Muchos Videos Hace Tiempo No Lo Usaba Vamos A Pasar A Un Labial Más Costoso Porque Yo Siento Que Ustedes También Pueden Ver Labiales Costositos Este Es De La Marca Jeffree Star Y Es Un Nude Super Bonito Este Es En El Tono Semine Y Gemine Vamos A Pasar Con Este De Aquí Ya no se seca Pero Si Después De Un Rato Como Es Como Una Tinta Y Este Es Súper Súper Bonito Los Otros Dos Son Mate Se Secan En Mate Estos Dos Que Les Voy a Mostrar Ahora Sán Como Una Tinta O Será Como Que Están Cremosos Te Durant Todo El Día Pero Si Se Panfieren Pero Al Transferirse No Se Ve Como Feo En Lagos Sino Que te deja una pequeña tintica en ellos Y este es en el tono 02 Y tengo también uno de mis labiales favoritos Que lo he estado usando muchísimo Es este de aquí de la marca que el Javide Es el Lip Matte, tinta para labios Y este es en el tono Milk Chocolate Y yo siento que este es uno de mis tonos Nudes perfectos Porque miren eso, se hace camufla También con mi piel Pero no me hace ver como muerta Entonces yo siento que si Esos son como mis productos favoritos Ya si ustedes quieren unos labiales rojos Tengo de color pop este rojo parecioso Pero ya ustedes sentirán cual va a ser sus colores Y si quieren saber como pueden escoger sus tonos Si son morenas Como pueden escoger tonos de labiales Díganmelo en los comentarios Y yo les haré un videito Ok caramelitos espero les haya gustado este video Fue con mucho amor y mucho cariño para ustedes Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte en esta parte de aquí Y ver mis videos anteriores Por favor suscríbete para que hagas parte de esta familia Y si ya eres parte de esta familia Por favor comenta el hashtag Team caramelitos Para yo saber que ya estás siendo parte de esta familia Un beso gigante para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye